Bueno, un año más estamos limpiando nuestros invernaderos, ya sabéis todos que el sistema de riego que tengo yo es por manta de riego, entonces una vez al año hay que dar bien con la carche para limpiar las mantas, para desinfectarlas, para que los próximos cultivos se críen bien y no tengamos problemas ni de hongos, ni de bacterias, ni de nada. Y fijaros la diferencia, cómo va la limpieza. Una vez al año todo el vivero se da con la carche, normalmente siempre es en el mes de agosto. La limpieza en una manta de riego es esencial porque ya sabéis que la planta bebe de la manta de riego. La manta de riego, ¿qué quiere decir? Que la planta bebe por capilarización. Nosotros, ya habéis visto vídeos, que os he hecho vídeos de la manera que regamos, esas gomas de goteo gotean aquí y fijaros la manta de riego como coge agua y entonces la maceta, el agua sube por capilarización. Nosotros todo el sistema ya lo sabéis que tenemos es por manta de riego, ¿por qué? Porque para la flor no la manchamos. Entonces, si regáramos por arriba mucha flor la machacamos y este sistema a nosotros nos viene genial para la planta de temporada. Así que vamos a quedarnos aquí dando caña a nuestras mantas de riego para que queden limpitas una vez al año, las desinfectamos y para los próximos cultivos que se críe la planta y no tengamos problemas. Y como digo siempre amigos, un saludo y arriba la agricultura.